Hola chicos, hoy les traigo una prueba de rendimiento del Poco X6 Pro con el juego Fortnite, uno de los juegos más exigentes que existen para dispositivos Android y que no todos pueden correr debido a su optimización o a sus especificaciones. En este caso, abrimos el juego y con las configuraciones por defecto nos las mostraba en calidad alta, no en renderizado 3D, aproximadamente de un 75% y las demás configuraciones normales. Aquí como pueden ver, lo único que yo hice fue activar los 60 FPS porque por defecto me ponía que solo 30 y no sé por qué, habían bajones muy altos, así que poniéndolo en 60 realmente se ve muy fluido y digamos que le exige un poco más al procesador en este caso. Aquí vemos como me desplazo, ¿verdad? Mientras cae el personaje y se mueve muy bien tanto la cámara como los movimientos. Me ha sorprendido bastante ya que antes tenían la fama los procesadores MediaTek de no ser muy rápidos y más que todo en temas de GPU que afectaba bastante el rendimiento en juegos. Mientras que Qualcomm siempre destacó en esto, pero ya vemos como han mejorado durante los años y vemos que este procesador de bajo costo puede correr juegos bastante exigentes. También tener en cuenta el precio de este Poco X6 Pro, ya que ni siquiera llega a la mitad de muchos dispositivos con procesadores mucho menos potentes, de marcas más reconocidas. Y de hecho ya ni siquiera podremos jugar este juego en dispositivos iOS, ya que no se encuentra disponible para ningún iPhone ni iPad por temas al parecer legales. Pero en Android todavía lo podemos descargar desde la aplicación de Epic Games. En este caso las configuraciones como les dije estaban en alto, lo único que hice fue desactivar también el Game Buster del dispositivo Poco porque daba problemas al iniciar sesión. Así que tuve que desactivarlo por lo que digamos que no saca su máximo potencial porque según con la aplicación Game Buster va mucho más rápido. O digamos que optimiza más los juegos, pero en este caso se tuvo que desactivar. Aquí vemos que en la partida se mantiene bastante estable, sin ningún tirón y me hace recordar mucho a la versión de PS4 que es la que normalmente yo jugaba. Digo esto porque se ve muy bien, o sea corre excelente para hacer un dispositivo de este precio y con este tipo de procesador miren lo bien que va. Aquí vemos que podemos jugar prácticamente cualquier partida completa sin ningún problema. Y los colores y la pantalla ven que se ve realmente bien. Aquí intenté enfocarle un poco lo que son los FPS pero salen muy pequeños por lo que no creo que alcancen a verlos pero si ya notan que el juego va bastante fluido. La partida esta demoró aproximadamente unos 7 minutos y el dispositivo no se calentó. También tener en cuenta que al ser un dispositivo mayormente de plástico digamos que no se siente tanto el calor como si fuera un dispositivo de aluminio. Por ejemplo en el iPhone 12 Pro con juegos similares al rato se siente muy caliente debido a los materiales. Pero en este caso al ser plástico digamos que nos traspasa demasiado el calor. Ahora les mostraré esta partida en la que solamente lo que hice fue bajarle el renderizado un poco y los gráficos a medio. ¿Por qué lo hice? Para comprobar si los FPS se mantenían digamos que mucho más estables pero digamos que no note diferencia. Por lo que recomiendo igual dejarlos en altos y activar los 60 FPS siempre. Aunque parezca irónico al pedirle más al dispositivo parece que va mucho mejor. Porque en otros casos lo que hacíamos era en dispositivos de gama un poco media le bajábamos los gráficos y digamos que subían los FPS. Pero en este caso digamos que como se mantuvieron igual es mejor dejarlos en calidad alta. Así igual vas a disfrutar de los mismos FPS sin tener que sacrificar en calidad. Digamos que es totalmente jugable aunque no jugamos digamos partidas demasiado largas como de 20 minutos o algo así. Bueno espero que les haya gustado. Normalmente lo que hago es siempre los juegos exigentes los dejo en videos aparte como este y no los incluyo en los revisados para no hacerlos tan largos.